Ahora que está de moda hablar de la economía colaborativa, a Enrique Valero, director general de la bodega Abadía Retuerta, le debo otro concepto, el de competencia colaborativa. Hace poco le comenté, si no temía, que ya había mucha competencia en la ribera del Duero, donde en los últimos años se han levantado muchos hoteles y muchas bodegas y él me dijo que no, que todo lo contrario, que eso era una ventaja para la zona. Para avalar su tesis me comentó el caso del Valle de Napa en California, donde en apenas 48 kilómetros hay más de 300 productores y además en los últimos años se han construido hoteles y restaurantes. De hecho esta pequeña zona de California se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos sólo por detrás de Disneylandia y es visitada cada año por más de 8 millones de personas. Así que ya sabéis, además de hablar de la economía colaborativa, habrá que promover la competencia colaborativa en la que todos salen ganando, como recalca mi amigo Enrique.